chicos y chicas estamos en un nuevo video yo les vengo a traer este nuevo video que es para el canal este y se me buggeo el free file miren jajaja clásico no puedo ponerlo en cualquier modo vamos a ponerlo acá también está muy feo guarda aquí y clasificatoria chicos vamos a resetear el play solo vamos a por una partida en clasificatoria iba a decir el free file what the fuck bueno chicos vamos a cortar esto hasta que centremos al juego 3,2,1 y ya bueno chicos ya estamos aca de regreso y ya se desvió y vamos a jugar una clasificatoria a ver si me invitan a ver si Gael esta en en el juego asi que vamos saliendo y vamos a empezar bueno no yo creo que nos vemos en el lobby nos vemos en el lobby esto lo voy a hacer no es que caes esta en la en la y y yo voy a caer en mi solita o el fin, baja, fin, baja eso, eso, eso eso, eso, eso espero que no se desbude este truco bueno, no es truco, es bug que se inventó gracias a los gracias a la arena yo no lo inventé, nadie lo inventó solo se creó el bug, o quien sabe hoy andan matando y andan matando oh, mochila el 3 mochila el 3 Freddy oh, no a pesar de un chico a pesar de un chico a pesar de un chico un pequeño arroz y 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 ¿Por qué no se gira acá? Yo voy para allá para mí Con una mina No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero qué acabo de hacer, bro? ¿Qué acabo de decir? ¡Qué tremendo fall! ¡ совсем! ¡Qué tremendo fe! ¿Qué dang? Dios ¡Chaval! Y acabo de hacer ¿Qué acabo de hacer? Bueno chicos, aquí vamos a dejar el video Y si queréis otro video Solo apoyar este video De perdirlo a un me gusta A un me gusta Y gracias